muy buenas a todos soy rossi y yo os traigo otro gameplay de bill west para xbox series y bueno continuemos con la historia de vampiros que se va a liar pardísima uuuhh moza mozas paso brilláis mucho vamos allá otra misión más otro día más cazando vampiros por ahí por ahí por ahí por aquí que te muerde y ¿Cómo te sientes? Alguien está agotando mi cerebro. Hay algunos pensamientos en aquí que no están mine. ¡Vo a ver ella, Jason! ¡No! ¡Tienes que detenerla antes de... Espera, espera! ¡Vo a ver a sign! ¡Dickinson! ¡Dickinson! ¡Ah! 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 ¡I can see you! ¡Ah! ¡Ah ! Where are ye Tesla? ¿Jeana? ¿O ¿cker te acabas cuando can风? ¡Oh! ¡A la vez,ito ll tackle wrapped! ¡Eh! ¡Vamos a leo, Millian! ¡Yo! ¡News一个 embracido! ¡Nohetes que Garrett! ¡Heya! ¡Inc aprobamos! ¡ networked, persistente! ¡H煮enee! ¡I de Karen! ¡Wow, médico! ¡No puedo dar commandos. Le ha metido una descarga, que flipas. Vamos para allá. Me aseguré, señor asistente. Asistente Secretario Harrow, señor. Agente Rentier. Dr. Blackwell brought me up to speed on your father. Sir, we... I know. It couldn't have been easy. His shadow will loom large over us all. Please accept my condolences on behalf of a grieving nation. Try not to wallow in grief. It only leads to blunder. And this country desperately needs success. Aside from the news of your father's tragic demise, I've also briefed the Assistant Secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum's sawmill. That and a penny will buy me a cup of warm piss, doctor. No one is safe while that crazy she-beast and her army of freaks are on the loose. And do you have any idea where she is? No. Actually, I do, sir. We have intel that she's currently in Dickinson. What intel? Can't say, but it's 100% solid. Great. You get head for Dickinson after you get back from Kingston. Kingston? There's a case containing some very sensitive information there that I need picked up. But, sir, the Dickinson lead. There's at least three interstate railroads there and might be a part of Felicity's transport. Very well. You, you there. What's your name? Olney? Virgil? Olney? Do you know your way to Kingston, Olney, Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary. Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking Vitae, doctor. I'm funding this circus of yours and I want those papers back now. I'll get them for you. What do I need to know? Joder. No me ha dejado ir. ¿Dónde están? We recently got our hands on a partial list of companies tied to the Andalusia Financial Services Group like McCallum's Mill and the Kingston Oilfields. DeBano. DeBano indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in illegal acquisitions. And the government intends to seize their not in substantial portfolio. Sounds like you need a lawyer, not a vampire hunter. Try that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. But the place was guarded. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings is stashed in a briefcase. Presumably still at the Kingston Oilfield Bureau on the far side of the lake. I still don't get why it's more urgent than looking for Felicity and Dickinson. Wars cost money right here. And unless you've forgotten the incident in your former headquarters, we are at war. This could very well turn the tides in our favor. No me digas que tengo que matar, peña. Personas. Let's get this over with. You're right, folks. I need to find the office. You crazy. The whole area has been totally overrun. Ah, well. No te preocupes. Allí que voy. A reventar, gente. Oh, cool. Oh, cool. Gosh. Gracias por ver el video Vale No hay nada Nuevo aspecto Bien Vamos a ver ¿Qué nuevo aspecto tenemos? ¿Puedo comprar cositas? Ah no Para la pistola Ah pues no aspecto Puta madre Aquí no puedo ¿No? Hombre Cuidado ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Hey! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ayme matan! ¡Ay! ¡Me matan! 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 Eeeeeeeeeeeeeee lost the lost the... Eeeeeeeeee No need Ah.... Don... Don... Dona... 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 Uyuhuhaa ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un modo de repartirme! ¡Sí! ¡Habéis que me apague a la oficina de la Ollagra! ¡Oh! ¡Está en el otro lado del mar! ¡Habéis que vas a caer para ir a la derecha! ¡Suscríbete todos los altos y abriste las puertas de la escuja! ¡Suscríbete! ¡Pues se drena, tío! ¡Pues se drena! ¡Hay problemas! ¡Se drena a puñetazos! ¡Pero se drena! ¡Por aquí, por ahí, por ahí! ¡Vosotros me la peláis! ¡Vengo a por el dinero! ¡Soy un héroe! ¡Sincero! 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 ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Nos vamos al otro lado! ¡Muchas veces hay problemas! ¡Que tengo que ir por el perro! ¡Ahora aquí no se puede ir a ningún lado! Ah, ese camino se ejecuta con eléctricidad. Necesito encontrar un generador. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puñetazo! Vale, ya puedo pasar por... Por donde quiero pasar. No, 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 no. ¡Puñetazo! ¡Puñetazo! ¡No, no, no! ¡Puñetazo! ¡Gracias! Que bien Que chulo Tengo puntos por gastar Buenísima esta Buenísima Hostias Buenísima 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 ¡Suscríbete! 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 Otro puntito, ¿eh? ¿Cómo vamos subiendo? Esto está empezando a estar muy guay Esto está empezando a estar muy guay ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya la cosa ¿Veis? Ya la cosa va más Más heavy Va más rápido Subir de nivel Si os dais cuenta Es el típico juego en el que No esperas mucho de él Pero luego dices Hostia, oye pues Hey, ¿Quién es ahí? Yes Shit Por un segundo ahí Pensé que eres uno de esos demonios El guardián nacional Barricaded nos dentro Antes de irnos a proteger La oficina Si quieres encontrar El hombre en charge Tienes que usar Que crane Para mover esos cranes Espera, voy a hacer cosas por aquí Si es que ¿No? No, no. Yo Jared ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está feo si sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 Está feo Y eso es lo que pasa cuando me tocan los cojones Esto es lo que pasa Cuando me tocan los cojones al vaquero, pues te revienta la puta cara Yo no se como nos ha caído todo eso No, 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 no Otra vez se la llama, yo otra vez se la llama Ole, ole ¡Vamos! 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 Tía duro Vamos a ver como está esto Bueno Bueno, no pasa nada Oh no God damn it What the fuck is happening? 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 Perfecto Cresado con tiradme mierdas Pronto, deja me en paz I guess this is as far as we're trying to do it I don't fucking hope that sort of waste Run Holy shit What the fuck is happening? 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 ¡Gracias! Venga, vamos con los otros. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh, relaja! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, maldito! ¡Me lo he pasado! ¡Oh, maldito! Es hora de que alguien le envió a la calvary. He estado escondiendo aquí por una semana. Esto no es una misión de rescate, así que mirad tu boca. Estoy aquí para grabar algunos documentos para el Secretario de la Secretaría de Harrow. Documentos? No sé nada sobre ningún documento. Oh, estos documentos? Tienes que ser un documento. Jonathan Q. Biddle, a tu servicio. Tienes que ser un documento. El señor Harrow me prometió un recorrido. Tienes que mantuve esto seguro. Si Harrow te escribió, Biddle sentó mi para el caso, no te. Todo lo que sé es que DC quiere ese portafolio cerrado. DC! ¡Qué maldito! Harrow no está tratando de aplicar esta propiedad para el gobierno que haces. Quiere eso para él mismo. Él me escribió en este proyecto para un corte de los profetas. Y ahora, él me encendió en la sección. ¡Ese maldito! ¿Cuánto corte? Tien porcento. Espero que sea valiente a todos esos soldados de vida, ese maldito piso. Voy a tomar eso. ¡Oh, oh, oh, oh! Espera! ¿Qué tal de yo? ¿Cómo voy a ir a casa? Paso. Muy guay. Vale. Nos hemos pasado otra. A ver qué ha pasado. Ponelo las bandas a mi为什么. Es más como montar en tu propia bolcha, querida sesión. ¡Qué diabап, ¿verdad? ¡Biddle! Oopsie daisy. Nuestras al dazas alcaldía de la Guardia Nacional, para una venta de ahorita. Cuando el presidente obtiene el aceite de esto, eres un hombre morto. He ha ha! Oh, perdona. Es la manera que los ojos de tu cabeza en su cabeza son así... Comical. No, 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 no. No, 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 no. Qué hijo de puta, tío. Qué mala hostia me ha puesto este señor. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, chicos, por verlo hoy y nos vemos en el próximo. Adiós.